Confección del acta del diputado plurinominal. El secretario llena el encabezado y el punto 1 del acta de diputado para llenar el encabezado del acta. Transcribe la información que se encuentra en la portada del padrón electoral en el momento que el presidente de la mesa anuncia en la puerta del recinto en voz alta. Se da comienzo a la votación. El secretario consigna en el punto 2 del acta la hora de inicio de la votación. Si la votación no inicia a las 7 de la mañana, se anotará en el punto 7. La causa del retraso. A las 4 de la tarde, el presidente anuncia la votación va a concluir. Para ello, recoge las cédulas de los electores, las que están en la fila de atrás hacia adelante. Terminada la votación, el secretario llena el punto 3 del acta de mesa de votación. El secretario cuenta en el padrón electoral de firmas el número de electores que concurrieron a votar, exceptuando a los agregados al padrón, y consigna la cantidad de electores que votaron en el punto 4 del formato borrador del cargo de diputado que se encuentra en el anexo del instructivo de mesa. Seguidamente, consigna en el punto 4 del formato borrador del cargo de diputado la cantidad de votos escrutados, verificando que el número de votos depositados en la urna es igual al número de firmas que se contaron en el padrón electoral de firmas, a excepción del cargo de presidente, que se toman en cuenta los agregados al padrón. Luego, consignen el punto 5 del formato borrador en números la cantidad de votos que ha obtenido cada partido y la lista por libre postulación. La sumatoria debe concordar con el punto 4 del acta en votos válidos, así como también los votos en blanco y votos nulos. Si están correctos los resultados, el secretario transcribe las cifras anotadas en el punto 5 del formato borrador al acta original de diputado. Los resultados se anotan tanto en números como en letras. No olvides que al llegar al punto 5 del acta, hará una pausa para llenar el formulario TER. Concluido el primer momento del escrutinio de diputado por partido y lista por libre postulación, comienza con el segundo momento del escrutinio por candidato. Terminado este, anota las cantidades reflejadas en la hoja de control público de escrutinio color celeste por candidato al punto 6 del formato borrador de diputado. De ahí, transcribe las cantidades al punto 6 del acta tanto en número como en letras. Recuerda que los votos del candidato de un partido o lista no puede ser mayor que la cantidad de votos que obtuvo el partido o lista. Luego, procede a recoger las firmas de los representantes de partido y candidatos por libre postulación presentes, y de todos los miembros de la mesa de votación según el orden establecido en el acta. Se estamparán al momento de llenar el punto 8 del acta cierre del acta. Por ningún motivo debe firmarse antes. Finalmente, se procede con la certificación del contenido del acta.